...desastre tremendo al punto que se ha decidido declarar la emergencia agropecuaria. Ahí te vemos, Julio, contanos la situación, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, es dramática. Silvia, se te encoge el corazón ver tanta destrucción, todo quemado, calcinado, esto quedó convertido en un páramo. Nosotros estábamos parados en lo que era un bosque en el que convivían los bovinos con ciervos. Con liebres, con toda clase de animalitos silvestres, y todo quedó quemado, calcinado, carbonizado. Pero la imagen del dron te da una visión cabal de lo que fue este desastre. Porque las cifras oficiales indican, Silvia, que se quemaron 335.000 hectáreas. Es el 4% de la superficie total de la provincia. Se quemaron humedales, esteros, bañados, malezales, pastizales, bosques cultivados y bosques nativos. Pero también, además de sufrir el ganado bovino, que ahora están desesperados porque se quemaron también las fuentes en las que toman agua. Y ahora los están tratando de dar agua para que no se mueran de sed. Hay plantaciones de cítricos, de yebramate, de té, arrozales. Todos los establecimientos forestales, todo eso quedó bajo las llamas. Y todavía sigue. Lo más dramático es eso. Que siguen apareciendo nuevos focos. Se reavivan con el calor de la temperatura. Porque esto lo provocó la conjunción de dos elementos. Uno, la sequía prolongada, por un lado. Y otro, las altísimas temperaturas, 41, 45, 48, hasta 50 grados. Con esa temperatura, cualquier elemento, una colilla, una botella con el efecto lupa, te generaba un incendio que enseguida se propagaba con las consecuencias que estamos mostrando. Pisando la tierra y también desde el aire con el dron. Silvia, te escucho. Sí, te quería aportar sobre esto que también hay muchos que indican que hay fuegos intencionales. Eso sería tremendo, ¿no? Porque sumado al panorama que vos marcás de temperaturas, de condiciones climáticas adversas, de sequía, que haya gente interesada en prenderle fuego o más fuego al que ya existe. ¿Hay algún tipo de investigación al respecto de fuegos intencionales? No, te dije al principio, Silvia, colilla de cigarrillo, porque hay convicción de los bomberos, de los técnicos que están estudiando el fenómeno de que fue intencional el inicio de este fuego. Además de las otras causas que lo propiciaron, que lo agigantaron. Una buena colilla puede ser negligencia. El hombre que destruyó provocó toda esta destrucción. Claro. No hay ninguna duda. Mira, ahora estamos con los bomberos porque ellos tuvieron que poner el cuerpo, hacer una barrera humana para evitar que el daño fuera mayor. Porque vos fijate, el paisaje que los rodea. Javier, esto no tiene precedentes en la historia de Concepción acá en Corrientes. No, a nosotros es la primera vez que nos toca esta magnitud el tema de incendios. No, siempre teníamos incendios forestales de campo, pero no era tanto como esto. Cuando llegábamos al lugar tratábamos de combatir y allí apagamos, tratábamos de contener, pero esto ya no superó demasiado. Para que la audiencia tenga una idea, porque los pastos quemados de los campos demuestran pérdidas de los productores agropecuarios, agrícolas y ganaderos. Pero acá, en este bosque hermoso de eucaliptus, ¿qué había? Y es pastura, había porque acá había ganado, ciervo, había como el guasuncho que le dicen. Y bueno, y ahora quedó nada, sin nada. Porque me contaban que pudieron romper los alambrados para sacar el ganado bovino, pero los animalitos silvestres, ¿a dónde fueron? ¿Qué fue de ellos? ¿De los ciervos, de los guasunchos, de las liebres? Y mira, a nosotros nos tocó ver el tema de guasuncho, que lamentablemente se quemaron. Y bueno, esos ya murieron, porque el tema de estos forestales no hay que se salve, él llega a agarrar. Silvia, ponen el cuerpo los bomberos, tienen un compañero niño que sufrió un accidente muy grave, ¿no? Sí, tuvimos la suerte y la mala suerte también, por un lado, porque cayó dos postes de luz sobre la camioneta donde estábamos abasteciendo con un cisterna. ¿En qué labor ocurrió eso? ¿Qué estaban tratando de salvar? Estábamos intentando salvar una escuela y una vivienda que estaba cerca de la escuela. Llegamos a salvar porque nos dejamos que avance. Y justo ahí se nos pasó este accidente, que cayó dos postes y cayó sobre... ¿Se salvó, afortunadamente? Sí, se salvó. Estaba internado, recién le dieron alta, pero ahora queda que hay que hacer el estudio y todas esas cosas porque fue el problema. Silvia, en el medio de este drama, que ya lleva semanas del fuego, surgió como una pelea, como una discusión entre el gobierno provincial y el nacional. El gobierno provincial decía, no nos dan ayuda, el gobierno nacional no la piden. Ahora, afortunadamente, vino un funcionario nacional que acordó con el gobierno provincial una ayuda de 200 millones de pesos para los productores menores que no tienen acceso al crédito bancario. Eso se va a sumar a la plata que ponga la provincia. Pero vos fijate, el daño es incalculable y tan variado, porque hablamos de plantaciones, de ganado, de animalitos silvestres, pero nosotros estamos en la puerta de los cesteros de Liberá, una de las maravillas turísticas que tiene la Argentina. Estamos ahora... tu nombre y tu cargo, por favor. Adrián Curi, soy guardaparque de la provincia de Corrientes. Esto no solamente quemó los campos de los productores, estos bosques de los animalitos silvestres, hay un daño profundo porque este es un lugar turístico central de la Argentina. Es el mayor parque de la Argentina. Nosotros decimos Gran Parque Iberá porque acá conjugamos dos parques, Parque Nacional y Parque Provincial. Lo que tratamos de hacer es que, como todos tenemos el mismo fin, decimos Gran Parque Iberá, todos trabajamos con el mismo fin. Bueno, es célebre el parque por su flora, por su fauna, y también lo afectaron los incendios. Los incendios afectaron en gran parte a todo el parque. En esta área tenemos un Parque Nacional Iberá, que es uno de los núcleos que se quemó muchas hectáreas. No te sabría decir específicamente porque no se hizo el relevamiento posquema, digamos, de la cantidad del perímetro quemado, pero sí se hicieron imágenes de aviones aéreas que se puede ver hasta dónde llegó y es terrible ver suelo que fue verde, suelo negro, sin ningún animal donde se veían ciervos, carpinchos. Tenemos 45 especies de mamíferos, 350 especies de aves, todas muy, muy afectadas por este incendio. No solo eso, sino que ese incendio va a seguir afectando en el futuro, más allá de los gases que emanan a la atmósfera, este carbón cuando toque el agua, cuando vuelvan las lluvias, porque por la terrible sequía estamos con poca agua. Ahora, cuando vuelvan las lluvias, ese carbón se va a activar en el agua, va a desoxigenar el agua y va a seguir afectando a los peces. El turismo, el trabajo del turismo también, que es fundamental para esta zona. Silvia, ¿ya te das cuenta el daño inmenso, incalculable? Y se enseñó solamente, insisto, no solamente con los bosques, la imagen del dron lo muestra, no solamente con los bosques, con los esteros, es un drama. Y sigue, se reavivan los focos constantemente con el sol a partir del mediodía. En este momento se están reavivando los focos. Silvia. Sí, mira, la imagen en este momento del dron es tremenda, es un 80% de la pantalla totalmente negra, los campos carbonizados, algunos manchones verdes, algunas lagunas, que de alguna manera nos dejan como la esperanza de que eso, con el tiempo, reverdezca y vuelva a ser lo que era, siempre y cuando, bueno, esto no se repita, ¿no? Pero es realmente angustiante, desesperante. Y lo que decías, el clima, ¿no? Cómo fue una combinación fatal hasta ahora y encima no hay pronóstico de lluvias a la vista. Las lluvias se necesitan a veces, son como la única ayuda para controlar. Ha pasado ya en la Patagonia, en Córdoba, hasta que no llovió copiosamente. Realmente era una tarea desigual, era una lucha desigual la de los bomberos, rescatistas, porque en realidad combaten el fuego y el fuego arranca en otro lado. Imparable. Claro, y además de la naturaleza, Silvia, que es impredecible, pero está lo que te llamó tanto la atención y a mí cuando llegué acá, porque nos confirmó el bombero con su experiencia que el fuego se inició por desaprensión o por maldad vaya a saber de un ser humano. Parece mentira que ese acto haya provocado tanto, tanto daño. Silvia. Ahí nos quedamos, Julio, porque seguramente vamos a volver con más historias, con más imágenes de este verdadero desastre para que se tome conciencia, ¿no? Como se decía, a nivel nacional, ahora está llegando la ayuda, esto de que no me lo pidió, no te lo mando, a veces no hace falta. Cuando hay algo en emergencia, hay que asistir, hay que ayudar, no hay que esperar que te pidan la ayuda, ¿no? Pasan las familias, pasa con los amigos, no es excusa para el gobierno nacional no prestar ayuda cuando se necesita en alguna provincia.